¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches mi raza! ¿Qué tal se le está pasando mi gente de Oaxaca compadre? ¿Qué tal se podría esta noche para todos ustedes? Esperándose en la base de lo mejor Desde Oaxaca para todo el mundo Iniciamos con eso que dicen Así ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En victoria para todos ustedes De la pobreza que soy Me pregunto amor Y me desplazas de pienses así Y no es que ahora me pierdo En el reloj que no vas a cumplir Te lo recuerda, la luz perfecto y solo ya Tal vez mi cosa me puede crecer Quiero que ayude, no quiero jamás Te lo sigo olvidando, esto que os dejas que pagarán Te lo recuerda, la mentira, la vida real Será que nadie va a salir ¡Buenos ojos y verdes! ¡Crenentes del poder comunales! ¡Aquí en los ojos y en los ojos y en los ojos y en los ojos y en los ojos! Y me desplazas de pienses así Y no es que ahora me pierdo sin ti De lo es lo que no vas a sufrir Te lo recuerda hasta lo despenso y tú lo verás Daño mil cosas, mi corrección, de un país en el mundo jamás Estoy olvidando, de esto que hoy deja, sin que cañar Por la aventura que tú ganas, que la cruz traigo, que tú vas a entrar Estoy olvidando, de esto que hoy deja, sin que cañar Por la aventura que tú ganas, que la cruz traigo, que la cruz traigo, que la cruz traigo ¡Mirro! 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 de Guatemala viejo y ese grito del Guineque que nunca se quede atras papá era un chafines que siempre nos apoya que nos hicimos la misma gente y nosotros vamos a disfrutar en esa bonita noche como los deluanos papá un grupo totalmente versátil para que se la pasen a lo mejor y vamos a bailar con esto que dice y suena hace lo mas viejo y arrápese con pares acá en el supremo y vuelve a la raza de vino a bailar en esa bonita noche y vamos a bailar vamos a bailar mi gente y vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a bailar Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Ese es el ritmo de Oaxaca para el mundo Yo les invito uno ahorita El público para Ahí se nos va a caer en el mundo ¿Sale raza que amamos? Para todos ustedes Un temita bien bonito para que se sigan viviendo Para que se la sigan pasando bien chido Algo que le queremos Para todos ustedes se llama A ver quien se la sabe Y por esa calle vive Chimilita La que a mí me abandonó Primo ¡Préame ser! ¡Opinosa! 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 ¡Préame ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué te vas a pasar? Sé que estás perdida y dada, y que te vas a gozar. Con un ojo que era mi afín, y ahora será mi río. Un besos y las malicias que me diste que perdí. Te lo sé con chaparrita, pa' que te acuerdes. Te lo sé con chaparrita, pa' que te vas a gozar. El día de tu casamiento no me dejes de invitar. Para hacer mil pelos claros y acabarte de olvidar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los besos y las malditas, Que me diste que te vi Las practicas con tu amante Pa' que te acuerdes de mí Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar La cordial sabato al nombre Esa es la pura verdad Un abrazo de Michoacán Esto es todo, compadre Están viejones Unos corridos pesados, compadre Algo nuevecito Ahí estamos Compa, haciendo a toda la gente bonita De todo un poquito los clientes del bolero Estamos aquí En este bonito lugar De Detroit Ahí están viejones Allá para la raza de Marabatío Michoacán Se lo sienta Órale, compa Ahí estamos Ahí estamos, compadre Unos fallitos técnicos ¿Para qué, compadre? Seguimos avanzando Con más temitas Vámonos Algo Bien perreón, compadre Ahí estamos, compadre Sí, sí Dos Dos Hay un marco de la vecina Bailando la raza, hombre Para que se vivieran esta bonita noche Y en este estrés Que se lo ponen En el tiempo de tu ayuda de trabajo Esa noche vamos a bailar Para pasar delante Para divertirse Que hay que recordar que vida Sola y una Y cuando se nos acaba Se nos van a caer Así que Vamos a pasarnos A partir su esa noche A bailar por la raza, dice Y en Fuerzo se va a sacó ¡Eso Esco! ¡Que voy sobre la boda y ahora! Vamos a bailar por la vida ¡Eh! ¡Ay, Claudita! ¡La finta está caer! ¡Ay, Claudita! ¡La finta se va a caer! ¡Ay, Claudita! ¡La finta está cayendo! ¡Ay, Claudita! ¡La finta está caer! ¡La finta se va a caer! En tu costa de ganar Cuando raquita volvide Tú piensas era libre se marquile y Le manquina Ai raokita! Laointa de Sancaí Udallu Laos Quintas, la esta se va a caer ai raokita La운� complimenti Si landa de Sancaí Udallu There used to be money Chos la jude don sala Ai raokita! Laoquita de Sancaí Udallu ¡Ale, Raquita! La pinta en el sambaño ¡Ale, Raquita! La pinta se va a traer ¡Empa, empa! ¡Pertene, vamos vale! ¡Toma lo rey de la rosa de guapaca! ¡Vuela! ¡Ale, Raquita! La pinta en el sambaño ¡Ale, Raquita! La pinta en el sambaño En la puerta de la nilla, cuando cambie la bolita Y se pierdo y se la llevo, se va pide y se manchita Ay, la hojita, la hojita es atallito Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita es atallito Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer Me mandé a por lo que, me mandé a por lo que Yo la mi y yo también Ay, la hojita, la hojita es atallito Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Y arriba la raza bailadora de Sonar, si compara Ay, sí, 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 baby Para toda la raza mexicana Ay, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Ay, la hojita, 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 la Mi baila, mi baila, mi baila, mi baila, mi baila. Ay, con el grito tu niega. Ay, mi tín se me la pone en la venta de tu vivera. No me piensas así como la truja. No me pierdas de la caballa. Si tu barra va a prisa, ni tú. No me estás mal y tienes que tener que morir. No me vas a acordar de tu dolor. No me caeré la pena. Amiga con la arena, con el listo de playas, con la misma arena, con el tanto de las escenas, que es el cual es el cual es la tierra, con el tanto de las escenas, con el tanto de las escenas, ¡Eso! ¡Aga para todos los chantines que siempre nos han apoyado, papáres! ¡No lo bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Ale, beso! ¡Ale, beso! Si, si, si ¡Que arriba Guerrero y Michoacán, papáres! Música Se pega en el anzuelo 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 Ay, ay, ay Vaya, macho Que bonito, que bonito lo saben ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sala rumba! ¡Ahí te viene! ¡Creo que sos mi novia! También me pidieron la tía en el teléfono Por aquí también me pidieron 4 mil más ¡Vamos a complacer con un corinazo para los cristiadores! Este corrito que le traemos A ver si lo conocen, se llama y dice De esta manera ¡Suéltala! ¡Vale! Salieron de esa visita Receden De este tipo a la mañana Y dos cantas Del carro repletas De hierro malo De este tipo de daño De este tipo De hierro malo 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 En los momentos les grito de donde son Ella era de esa rabudón Una entrada de corazón Una entrada de corazón Sintero de corazón Poner a la vida Pero hay que ser en cuidado Si esa frase se crea mi vida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas Vamos a iniciar Por tal limón De pasar en un baño Como un bajo, uno más cuarto Tienes más canqueros No lo han dejado en un baño Y hay más bien desplegados Y hay más bien desplegados Te das por despedida, por la parte que me toca No puedes, ya me lo dirás, yo me voy, vas a un Brasil Otra bella, bienvenida ¡Vamos, vamos! ¡Sotado! ¡Sotado! ¡Si te vas! ¡Nunca vez me hace matar! ¡La policía solo yo! ¡Una pistola rica! ¡De dinero y de café! ¡Nunca más! ¡Te cuento nada! ¡Eso compadre! ¡Ay no va a ser este bonito corrido compadre! ¡Esos corridos que nunca pasan de moda! ¡Ahí va toda la raza que anda piseando viejones! ¡Aquí les llevo re cariño! ¡A ver para el amigazo de qué! ¡Bien! ¡Este paso quiero que seas mi novia maestro! ¡Aquí está otro compadre! ¡Aquí está otro compadre te dice! ¡Aquí está otro compadre! ¡Aquí está otro compadre! ¡Aquí está otro compadre! ¡Aquí está otro compadre! ¡Eso es chino compadre! ¡Arriba los chapines que siempre andan enamorados! ¡Vamos! ¡Aquí está otro compadre! ¡Como listo compadre! ¡Eso mero compadre! ¡¿Para qué vamos a comprar 100 con temitos? ¡Para que los creyentes traen todo! ¡Como en el Walmart compadre! ¡Eso nos pidieron! ¡Ahí es para la gente de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y de Guatemala compadre! ¡La niña del iPhone! Vamos a bailar No vuelo a partir Endora de una tristeza Dice que me perten Vi me cacer Momentamente voré y me odio en mi tristeza Dice que me perten No vuelo a partir No vuelo a partir Dice que me perten La llave me diste, que me regresa conmigo Y no ya no se pierda, no me dejaste Y me vienes buscando, yo no te olvides de ti La llave me diste, que me regresa conmigo Y no ya no se pierda, no me dejaste Y me vienes buscando, yo no te olvides de ti Ahora ya me voy a buscar, no te olvides de ti La llave me diste, que me regresa conmigo Y no ya no se pierda, no me dejaste Y no ya no me dejaste Y no te olvides de ti La llave me diste, que me regresa conmigo Y no ya no se pierda, no me dejaste Y no me dejaste Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias. ¡Arriba! 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 Arriba!